Epic, ya deja de moverte, estoy muy molesta contigo Déjame que me comí un caramelo y no paro, no paro No me importa que te hayas comido un caramelo, mira el desorden que tenemos en la habitación Y luego cuando papá viene y dice, ay tenemos un desorden, no sé qué, es culpa tuya Jejeje, que ese caramelo estuvo muy potente No, papá dijo que teníamos que arreglar la habitación Nada, nada de eso, nada de eso, yo como el hermano mayor digo que tú hagas todo Pero no, ¿qué voy a hacer tú? ¿qué voy a hacer yo todo? Tú tienes que arreglar, mira yo ya arreglé los cajones Acabo de desarreglar esa rosita, pero tú tienes que arreglar tú Y tienes que hacer un montón de cosas, mira, arregla eso Arregla eso, si no lo arreglas yo lo desarreglo, toma, toma Ok, mira, te voy a dar solamente 5 minutos para que lo hagas, ya vengo A lo rápido Yo no voy a hacer nada, arregla todo, si no arreglas nada te juro que voy a... No sé, me voy a vengar de ti Mira, mira, voy a ir al baño y como no esté ordenado todo, te voy a... Mira, mira, esa crayola, voy a... Mira, mira, voy a poner el pictoto, mira, mira, mírame ¿Qué quieres? Eh, 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 eh Voy a manchar toda la... Dame, dame eso, dame eso, dame eso, dame eso, yo quiero, yo quiero, yo quiero A ver, a ver, a ver Ahí está del piso, pinta, ahí está del piso Ahí está del piso ¿Qué es esa cosa? ¿Qué es esa cosa? ¿Cómo lo agarras? Al frente, dale, nada más como agarra cualquier cosa, pinta nomás ¿Y puedo dibujar? ¿Puedo dibujar? Sí, dibuja Mira, mora, mira, mira esto, mira esto ¿Qué estás haciendo? ¡Estás desarreglando todo! Mira, mira lo que dibujé, mora Eh, la visión del otro nunca se ve bien como dibujas, literalmente estoy viendo garabatos de tu parte Ah, no puede ser ¿Por qué? Uno de... Yo escribí, yo escribí aquí Epic, pero te apuesto que tú no lees Epic ahí No, 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 veo pura basura Ya ves ¡Ay, me comí un pañal! ¡No! ¡Qué asco! Que venga acá, comete la banana esta, ven aquí, comete el plátano, ven Tonto, cochino Ya voy, ya voy También que tengas apple, pero no había necesidad de comerte el pañal sucio Ah, perdón, sabes que me meto muchas cosas en la boca, ya voy, ya voy ¡Qué asco! No, pero no, hay tres pañales aquí, ¿de dónde sacaste el cuarto? No sé, pero el otro día encontré un clavo en el piso ¿Y también te lo comiste? ¡Ah, ya, deja de enterarme esas cosas! Acá está el plátano, ven aquí abajo donde saqué las cosas, cómetelo ya Ah, mira, un plátano, un plátano ¡Cómetelo ya, ya! ¡Eh! Pero es un plátano partido, yo quiero uno entero Come el que está entero, solamente que así se ve Ok, ya está ¡Ay, no puede serlo, tío! No puedo creerlo, no puedo creerlo Ya, pero la cosa es que ordena... Al toque, al toque, al toque ¿Qué voy a ordenar? Apurate, ¿sabes qué? Me voy a... ¡Ay, eh! ¡No te resbales el popó, cochilo! Mira, mira lo que ocasionas, mira lo que ocasionas No puedo cochenar nada, sí siento, falta el wifi, siempre me olvido de subir ¡Ay! ¡Mira cómo subo, mira cómo subo! ¡Mira, mira, mira! ¡Ya veo, ya veo, ya veo! ¡Mira, ya veo! ¡No! ¡Por favor, no! No puede ser, no puede ser ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ahhh! ¡No! ¡Cualquier cosa! ¡Ah! Necesito frutada, me quedé sin energía A ver ¡Vamos por agua, por favor! ¡Vamos por agua, vamos por agua! ¡Vamos por agua, vamos por agua! ¡No, no, tú sola! ¡Yo me voy arriba mientras tanto! ¡No! ¡Pero Mora, Mora! ¡Baja, baja, baja! ¿Sabes de qué momento? ¡El momento de que bajes al toque! ¡Baja al toque! ¡Tengo que llevar el wifi! ¿Sabes de qué momento? ¡El momento de una meta de like! ¡Un reto de like! ¿Cuántos likes parece el video de Epoch? Ahora la meta de 3 likes ¡Ah, ya! ¡Bueno! ¡No es cierto! ¡300 likes! ¡Ay, está! ¿Por qué estoy verde? ¡Estoy verde, Epoch! ¡Estoy verde, Epoch! ¡Te comiste un pañal! ¡Te comiste un pañal! ¡Estoy verde! ¡No me lo comí! ¡Mira, mira! ¡Salgo cosa le cosa verde de mí! ¡Creo que me dice papó! ¡Mira, mira, mira! ¡No, no, no! ¡Aléjate de mí! ¡Aléjate de mí! ¡Epoch! ¡Toma! Bueno, ¿y cuál es la palabra del día de hoy? ¡La palabra es... ¡Limpieza! ¡Sí, sí, sí! ¡Limpieza! ¡Limpieza con lo que vamos a hacer hoy! ¡Mira, comenta limpieza o me tomo esto! ¡Ay, ya! ¡Ok! ¡No pasa nada! ¡Uy, ¿qué es esto? ¡Yo quiero esto! ¡Mira, voy a pedir! ¿Y si pides un pollito a la brasa, por favor? ¡No voy a pedir nada de lo que a ti te guste! ¡Voy a pedir cualquier cosa! ¡Pida un pollito a mi tomo esto! ¡Voy a pedir cualquier cosa de lo que a ti no te guste! ¡Mira, voy a pedir un tenedor! ¡Oh, ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Voy a pedir un tenedor! ¡Pero el lácteo no! ¡Mira, el pollo! ¡Me lo estoy tomando! ¡Me lo estoy tomando, eh! ¡Va, esto ve en serio! ¿Qué te vas a comer tú el pollo? ¡Oye, me ven de acá! ¡Ya estoy verde, ya estoy verde! ¡Ya que no importa! ¡Ya estoy, ya estoy! ¡Ya mira lo que he pedido! ¡Mira lo que he pedido! ¡Mira lo que he pedido! A ver, ¿qué has pedido? Como te viene el hospital, va a ser tu culpa, ¿eh? Te voy diciendo ¡Oye, Epoch no llegó! ¡Yo pedí! ¡Epoch! ¡No sabes ni pedir! ¡No sabes ni... ¿Qué haces tomando cloro? ¡Enfermo! ¡No pides el pollo! ¡No pides el pollo! ¡Yo pedí! ¡Debería haber llegado! ¡Todo el mundo vio que pedí! ¡Díganlo en los comentarios, chicos! ¡No, no, 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 no! ¡Toma una agüita! ¡No, no, no, no! ¡Pide el pollo! ¡Pide el pollo! ¡Déjame, déjame! ¡Mira qué cosa me dice! ¡Pide el pollo! ¡Pide el pollo! ¡Vete! ¡Pide! ¡No llega, Epoch! ¡Se quedó en el camino! ¿Dónde está? ¿Qué cosa quieres, tu tenedor? ¡No! ¡Estafaron! ¡Estafaron a papá! ¡Mira, voy a pedir un cuchillo! ¡Ah, ya te voy! ¡Pero, pero, pero! ¡Voy a pedir un tenedor otra vez y un cuchillo! ¡A ver! ¡Sí! ¡Ya pedí! ¡Dámate, que sube! ¡Qué haces, tonto! ¡Mira, no llega! ¡Lo estoy enfrentando! ¡Lo estoy enfrentando! ¡No llega! ¿No llega? ¡A ver! ¡No llega! ¡Se bloqueó! ¡Ah, ya! ¡Epoch! ¡Dice que ahí que he pedido! ¡Pero dice la orden va a llegar en menos 94, menos 95! ¡Sigue pasando el tiempo! ¡¿Qué tal estás haciendo, Mala?! ¡¿Qué tal estás haciendo?! ¡No! ¿Sabes qué? ¡Ven acá! ¡No me importa! ¡Vamos a la cosita! ¡Rápido! ¡Muevete! ¡Voy! ¡Ya voy! ¡Muevete! ¡Estoy enojada contigo! ¡Todo sale mal cuando estoy contigo! ¡Todo! ¡Súbete a Peñito! ¡Pasa! ¡Súbete a Peñito! ¡A ver! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya está! ¡Vámonos! 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 ¡Todos sale mal cuando estoy! ¿Vas a cocinar algo? ¡Tengo hambre! ¿Vas a cocinar? ¡Te voy a ahogar ahí! ¡Quédate ahí! ¡Oy! ¡Oy! ¿Qué tienes? ¡Oy! 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 ¡No te voy a decir nada! ¡Estoy buscando un tenedor! ¿Dónde está el tenedor? ¡No hay tenedor! ¡No hay tenedor! ¡Mora! ¡Que no hay tenedor! ¡Que no hay tenedor! ¡Aquí había un tenedor! ¡Yo ya no tengo ni fuerza para... ¡Estoy por acá debe haber un tenedor! ¡Rápido! ¡Ayúdame! ¡¿Dónde hay un tenedor? ¡Ayúdame a buscar! ¡Aquí los cajones de haber tenedor! ¡Deja el tenedor! ¡Deja el tenedor! ¡No te va a funcionar! ¡A mí no me funciona! ¡Es que tú eres una noob! ¡A mí se me va a funcionar! ¡No! ¡No está funcionando! ¡Déjate de tonterías! ¿Sabes qué? ¡No me importa! ¡No te voy a... ¡Ay! ¿Qué es esto? ¡No! ¡Ay! ¡Perdón! ¿Mora? ¿Qué pasó? ¿Te das cuenta que sigue desordenando toda la casa? ¿Te das cuenta? ¡No me importa! ¡Tú no quisiste ordenar el cuarto! ¡Yo desordeno todo! ¡Ya pediste! ¡Lo pediste! ¡Nom! ¡Ya pediste! ¡No pediste! ¡Te estoy hablando! ¡Ya pedí! ¡Ya pedí! ¡Ya pedí! Entonces sigue abriendo los cofres. ¡Oye! ¿Qué pasa? Yo me como todo lo del piso. Para que esté ordenado. ¡Cómete lo que hay en ese cajón! ¡Nom! 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 ¿Qué estás haciendo? ¡ усл! ¡¿Qué estás haciendo Epoch?! ¡Nom! ¡Nom! ¿Qué tanto estás comiendo? ¡Nom! ¡Nom! ¡Mmm! ¡Ay! ¡Eso tampoco! ¿Sabes qué Epoch? ¡Ya me para mí! ¡Ah! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Ok! ¡EwoTas! ¡EwoTAS! ¡Ya me al ado! Vamos a tener Una super pelea Ven aquí ¿Con tenedores o con cuchara? Pues nada, porque no encuentro nada Oye, había un bate aquí ¿Qué le pasó al bate? ¿A qué le pasó al bate? Sí, había un bate Ven acá afuera, ven acá afuera Que ya llegó mi tenedor ¿A ti se te aceptó? Sí, mira, ven Mentidoso, no hay nada Abre, abre, abre A ver ¿Qué tienes? ¡Noooo! ¡Ya tú tienes el bate! ¡Eh! 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 Dame el bate Dame el bate que me voy a vengar Dame el bate que me voy a vengar ¡Dámelo, dámelo! Lo quiero, lo quiero Dame, dame el bate Dame el bate ¡Dámelo! Rompe, 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 rompe Dame el bate, dame el bate para no me carmen Dame el bate ¡Toma, tomate! ¡Toma, tomate! ¡Maldita! Mira, tú tienes que me dar una lección ¿Dónde estás? ¡Eh! ¡No, no, no! ¡Eh! ¡Era una broma, hermana! ¡Eh! 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 ¡Aaah! ¡Eh! ¡Fuera! 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 ¡Air! ¡Class qué lo que lo he podido por dentro! ¡Oh, no me hagas, está realizado, chicos! Estoy hate de mi hermano Desordeno todo Así que desordené todo Y voy a culparlo con papá Ejo, jorda ¡Javi!